Alaban al Señor, ¿cuántos se sienten contentos? Esta es una noche de triunfo, una noche de alegría, porque nuestra joven iglesia tiene el privilegio de poder graduar ya un grupo de sus hijos que han terminado el primer año de bachiller en teología. Son cuatro años, y ya el próximo martes 4 de septiembre estaremos comenzando el segundo año de este seminario. Pero cuántas gracias damos al Señor por los hermanos que pudieron graduarse en el curso de liderazgo. Tenemos una gran noticia para ustedes que estaremos transmitiendo también el domingo a toda nuestra congregación, y es que usted puede estudiar también. Usted se puede preparar. Fíjense que es solamente los martes, de 7 y media de la tarde a 10 y media, solamente un día. Donde usted viene, va aprendiendo. Aprendiendo, mire, empezamos ayer y ya pasó un año. Y cuando venimos a ver, pasaron los cuatro años. Y usted puede llegar a ser un ministro de Dios. Puede llegar a ser un pastor o un evangelista, lo que el Señor quiera hacer con usted. Pero esta iglesia no solamente le apoya, sino le acredita a usted y le ayudará a emprender cualquier tarea que el Señor ponga en sus manos. Por eso están abiertas las matrículas y estaremos repartiendo el domingo planillas para los que quieran comenzar. Nuestro curso es un curso donde no hay ningún interés pecuniario. Es decir, usted no tiene que pagar nada, ni por matrícula, ni por clase. Solamente comprar su libro con el cual va a estudiar. Es decir, que es un privilegio en cualquier iglesia, le cobran a usted hasta por la sonrisa. Aquí no se le cobra nada. Así que, estimúlese, prepárese y comience también a estudiar. Estamos muy contentos en esta noche porque nuestro hermano presidente de evangelismo, de centro de avivamiento cristiano, nuestro hermano Delvis, unas vacaciones merecidas tú por Washington con su familia, pero lo tenemos hoy. Un aplauso para Delvis, gloria al Señor. Le extrañamos, hermano Delvis, le extrañamos y estuvimos orando, gloria al Señor. Pero hay alegría porque Ruth está allá atrás. Qué bueno, la hija de nuestro hermano Sergio y Olaida. Hoy la tenemos aquí, un aplauso para Ruth. Una joven que amamos mucho, que la vimos nacer, crecer y gracias al Señor que esta noche le tenemos aquí también. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Nuestros hermanos Hermelio y Raisa cumplieron años. Se pusieron más jóvenes y han estado festejando. Un aplauso para ellos, eso, ese 15 años, gloria al Señor. Y nos gozamos y los felicitamos. Qué bueno, gracias al Señor. Estamos contentos por todos los que están en la casa del Señor. Señor, no veo rostros nuevos, sino rostros ya vistos aquí adorando al Señor. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Pero por si me equivoco, hay alguien que por primera vez esté entre nosotros. Levante su mano. No es así. Sean todos bienvenidos entonces. Algunos anuncios que usted debe escuchar. Miren, como les estuvimos diciendo, el día 4 comienza nuestro seminario bíblico, martes 4. Pero el sábado primero, sábado día primero, oiga bien, a ver, levante la mano todas las mujeres que hay aquí. Déjame bajar a mí. Yo soy 2. Era señalándole nada. El bien. Hay para ustedes una sorpresa. El sábado primero, estamos anunciando que vamos a tener en la iglesia sábado primero en la mañana. No vamos a tener ese sábado primero el ayuno acostumbrado porque va a haber un desayuno de mujeres. Por primera vez las mujeres van a desayunar. Y fíjense que he dicho mujeres, no he dicho damas, ni he dicho jóvenes. Todas las mujeres, no importa la edad, eso va a ser un desayuno para mujeres. Se va a dar en el comedor y va a haber una participación también allí muy activa. Va a haber algo muy hermoso y también la palabra va a tener allí su protagonismo. Así que todas nuestras queridas hermanas, sean de poca edad, de mediana edad, de un poquito más, todas están invitadas y pueden traer y deben traer alguna mujer invitada, amiga, familiar, que usted quiera porque eso va a ser un desayuno por todo lo alto. Ese desayuno va a tener proteína. Vamos a empezar a recoger todos esos mosquitos que están produciendo la fiebre del Nilo en Texas. Y se lo vamos a hacer en un plicacé. Vamos a tener un desayuno, nada de pastelito ni nada de no, no, cosa importante. Vamos a tener un desayuno ahí suculento, grasoso, ¿verdad? Así que todas nuestras hermanas vayan ya preparando, invitando, porque, ¿verdad que son a partir de las 9 de la mañana? Hasta las 12 del día va a haber ese desayuno con muchas cosas hermosas que se van a estar practicando ahí. Así que usted, le reitero, traiga a su familiar, su esposa, hijo familiar, que aún no sea cristiano, puede traerle para que participe con nosotros. Es decir, que estaremos gozándonos, le recordamos a la juventud, que este viernes no, pero el otro viernes el culto de la juventud será el día 31. Día 31 tendremos culto, viernes 31, culto especial para los jóvenes a las 8 de la noche. Y le estamos informando a los hermanos músicos, ¿verdad?, y grupos de alabanza, que al terminar el servicio vamos a tener una reunión, pues vamos a hablar algunas cosas relacionadas al ambiente electrónico y musical de nuestra iglesia. ¿Cuántos están preparados para diezmar y ofrendar? Bien, pues con mucha alegría, meta la mano en la cartera, en el bolsillo y adore al Señor, también con sus finanzas.